El libro del Génesis cuenta que Dios advirtió a Noé que construyera un arca. La narración del gran diluvio en la Biblia trata del mal, el pecado y la injusticia. La lluvia cayó sobre la Tierra durante 40 días y 40 noches. Todos los manantiales de las profundidades salieron a la superficie. El diluvio representa una especie de revocación de la creación. Murieron todas y cada una de las criaturas que habitaban la Tierra, o casi. Debido al diluvio, se borró a todo ser humano del mapa. No hay nada más apocalíptico que eso. Dos oceanógrafos se pusieron en marcha para resolver el misterio del diluvio de Noé. Bill Ryan y Walter Pittman dedicaron 40 años a esta investigación. revelaron los secretos de las profundidades y descubrieron que la verdad se encontraba ahí abajo. Vives para esto y rara vez ocurre en la vida de un científico. Pero a nosotros nos pasó. Y este podría ser el diluvio del Génesis, el diluvio de Noé. Misterios de la Biblia El diluvio universal Verano de 1970 El buque de investigación de 122 metros Glomar Challenger estaba fondeado en el mar Mediterráneo. Su misión estudiar el lecho marino a un kilómetro o más bajo la superficie. Entre los científicos que se encontraban a bordo estaba el oceanógrafo de 30 años Bill Ryan. El trabajo de un oceanógrafo que recorre el mar está plagado de aventuras y emociones y cuesta creer que te paguen por ello. El centro del Mediterráneo es un lugar desafiante para recoger pruebas. Los trabajadores debían bajar el tubo de perforación a través de cientos de metros de agua y después perforar a gran profundidad dentro del lecho oceánico. Las muestras en forma de tubo que extraían era lo que los científicos habían venido a estudiar. Lo que extraes es básicamente un cilindro de barro de 9 metros de largo y eso se examina en el laboratorio del barco. Lo que Ryan descubrió en este lugar le impulsaría a realizar la búsqueda de toda una vida. Resolver el misterio del diluvio de Noé. Cuando Ryan examinó las muestras descubrió algo extraordinario. En el corazón de un bloque de sedimentos hay una gruesa capa de sal. Esto solo podía significar una cosa. Hace millones de años el mar Mediterráneo había perdido casi toda su agua. Estábamos ante un mar que se había secado o casi se había secado por completo. se trataba de un resultado asombroso. Hace 5 millones de años el mar Mediterráneo era una cuenca desértica y árida. Se encontraba separada del océano Atlántico por una barrera de tierra en Gibraltar. Este descubrimiento es lo que denominamos serendipia. No podías imaginar algo así. Ahora Ryan se enfrentaba a otra pregunta. ¿Cómo se llenó el Mediterráneo otra vez? Una vez más los sedimentos nos dieron la respuesta. Mostraban que cuando el agua regresó lo hizo a una velocidad vertiginosa. La barrera entre el Mediterráneo y el océano Atlántico reventó y lo inundó todo rápidamente. Ryan descubrió que todo el Mediterráneo pasó de ser una cuenca desértica y árida a un mar de kilómetros de profundidad en un instante geológico. A las afueras de Nueva York en el observatorio terrestre Lamont Doherty habló del hallazgo con sus colegas John Dewey y Walter Pittman. Ryan Dewey y yo estábamos sentados porque trabajábamos juntos en un problema científico. Cuando Ryan habló de su descubrimiento Dewey al escuchar aquello dijo riéndose y bromeando bueno tal vez esa sea la explicación del diluvio de Noé. Claro que no esto tiene cinco millones de años cuando las especies homínidas ni siquiera existían. Y todos nos reímos porque lo que había ocurrido en el Mediterráneo era mucho más antiguo. Pero Dewey no dejaría el tema de lado. Planteó una pregunta que inspiraría a Ryan y a Pittman a llevar a cabo una búsqueda que duraría 40 años. ¿Creéis que el diluvio de Noé se podría explicar mediante un acontecimiento similar en el que un mar tan apartado conectaría con el océano? Era una hipótesis provocadora. Ryan y Pittman no pudieron resistirse. Después de aquella conversación Ryan y yo hablamos de esta posibilidad y dijimos echemos un vistazo a ver qué nos dicen los datos geológicos. Estos dos oceanógrafos se pusieron manos a la obra para desentrañar los misterios de la historia más famosa del Viejo Testamento el gran diluvio. La historia empieza con Noé a quien Dios le habló y le dijo que debido a la inmoralidad de la humanidad a los malos actos que han perpetrado tiene la intención de destruir el mundo y empezar de cero con él. Noé construyó un arca y como ya es sabido por todos metió en él dos ejemplares de cada especie animal que habitaba la tierra. Después comenzó el diluvio. La destrucción llegó con el diluvio en forma de agua pero no sólo procedía del cielo también venía de las profundidades. el abismo las grandes cuevas del mar se abrieron y las aguas subieron desde la profundidad y cayeron de las alturas. Cuando la tormenta amainó el arca reposó sobre la cima de un monte. Noé envió un cuervo y luego una paloma para comprobar que las aguas se habían retirado de la tierra. Una vez que el diluvio se detiene y Noé sale del arca con su familia Dios hizo un pacto con Noé y con todo ser viviente y es que el mundo no volvería a ser destruido nunca más con agua. Y como muestra de ello tenemos el arcoiris en el cielo. Esta es una de las historias más conocidas de la Biblia. Pero ¿dónde y cuándo sucedió? ¿Y qué fue del arca? Sobre este tema la Biblia es de una imprecisión frustrante. La Biblia no nos ofrece una ubicación real del lugar donde se produjo el diluvio ni de dónde vivía Noé antes del suceso y sabemos que cuando empieza la inundación cubre toda la tierra pero dónde se encontraba Noé antes de construir el arca no lo sabemos. El Génesis contaba que el arca terminó en las montañas de Ararat en la actualidad el monte Ararat y los picos que lo rodean se encuentran en Turquía al sureste del Mar Negro. Nadie ha encontrado el arca todavía y tengo la sospecha de que nadie la encontrará porque la primera cosa que haría Noé es desmantelar el arca para construir casas y graneros con él. Con el arca perdida muchos habían terminado por creer que lo que cuenta el Génesis no era más que un mito. Sin embargo Ryan y Pittman no estaban de acuerdo. Sospechaban que una inundación catastrófica como la que Ryan había descubierto en el Mediterráneo y acaecida cinco millones de años atrás estaba detrás de la historia. Para llegar al fondo del asunto debían descubrir dónde se había producido esa hipotética inundación. Buscaron un mar que se pudiera aislar del océano mediante la bajada de los niveles del agua. Luego secarse y al final llenarse de agua otra vez. Buscábamos un lugar que fuera más bien árido. Un sitio donde si se bloqueaba la entrada del océano existía la probabilidad de secarse. Primero miramos en el mar de Japón. Sus conexiones con el océano pacífico eran demasiado profundas. Era imposible que se hubiese desconectado. Miramos en el mar rojo. Había muchos núcleos de sedimentos pero nos decían que no, que nunca se había secado. Miramos en el Golfo Pérsico. En el Golfo la geometría de su fondo no era adecuada. Tras una amplia investigación identificaron una masa de agua que encajaba con su búsqueda. El mar negro. Se ha dicho que la única conexión del mar negro con el océano mundial era a través del Bósforo. El mar negro va desde el mar de Mármara hasta el El Esponto. Presentaba unas condiciones adecuadas para una posible inundación. Si el mar negro llegó a secarse alguna vez y los niveles del océano aumentaron lo suficiente para superar la barrera de tierra en el Bósforo, luego se habría vuelto a llenar provocando consecuencias catastróficas. En 1971 los dos científicos decidieron centrar su búsqueda en ese lugar. Para demostrar la inundación debían conseguir pruebas materiales. Sin embargo se enfrentaban a un obstáculo. El mar negro es una zona estratégica importante para la Unión Soviética. Con la Guerra Fría en Ciernes no resultaba nada fácil para los estadounidenses viajar allí. No sería hasta 20 años después tras caer el telón de acero cuando Ryan y Pitt mantuvieron la oportunidad de seguir con sus investigaciones. Nueva York 1993 la Guerra Fría había terminado. En el observatorio terrestre Lamont Doherty Bill Ryan abría su correo. Se fijó en un sobre poco corriente. Aquella carta llegó con sellos que yo no había visto nunca. Era de Bulgaria y la introducción me resultó intrigante. El remitente de la carta era un oceanógrafo búlgaro el doctor Petko Dimitrov. Había oído hablar del interés de Ryan en el diluvio de Noé. Tenía la sospecha de que una inundación catastrófica podía haber llegado hasta el Mar Negro. Se trataba de un toque de atención para Ryan. Tal vez esta hipótesis extravagante de que el Mar Negro se había comportado de hecho como el Mar Mediterráneo hacía cinco millones de años era auténtica. Ryan se sentía ansioso por investigar este hecho por sí mismo. Pero para hacerlo necesitaba un barco de investigación y una tripulación. solo unas semanas después el destino una vez más intervino. Recibió una carta de un equipo de oceanógrafos rusos. Le invitaban a participar en un viaje de investigación en el Mar Negro. Era la oportunidad que estaba buscando. Tras recibir esta invitación yo tardé nanosegundos en decir por supuesto ryan y pitman volaron a moscú viajaron hasta la costa del Mar Negro al puerto de gelensik el barco que les llevaría en su búsqueda era el buque de investigación aquanaut el aquanaut era un pequeño buque de investigación en realidad era un buque pesquero transformado ryan y pitman querían hallar pruebas de que el diluvio de noé se había producido aquí en el mar negro para conseguirlo tenían que demostrar que el mar negro se inundaba con la rapidez suficiente como para forjar una leyenda y que había ocurrido en los últimos diez mil años cuando pudo haber vivido noé sólo disponían de quince días a bordo del aquanaut para lograrlo así que partimos tal y como estaba programado y pusimos rumbo hacia lo que llamamos el borde de la placa continental en primer lugar el equipo utilizó un sofisticado sonar de escaneo lateral este aparato les proporcionaría una imagen precisa del lecho oceánico yo recibí algo así y en ese pulso obtenías una gran variedad de frecuencias reflejaba el fondo del océano y ese reflejo se grababa en el instrumento y más tarde se procesaba a bordo del aquanaut ryan y pitman controlaban ansiosos las lecturas del sonar si aquí se hubiese producido una inundación lenta las olas habrían erosionado cualquier zona costera pero si la inundación hubiese sido veloz se detectarían rastros de la antigua costa sumergida antes de lo que esperaban dieron con lo que buscaban una hora después navegamos sobre antiguos cauces de ríos luego seguimos adelante y vimos dunas costeras de arena el tipo de sedimentos de la parte superior era de la clase que verías si se produjera una transgresión rápida un aumento del nivel del mar muy veloz que inunda esa placa ryan y pitman estaban observando los restos de una antigua orilla ahora sumergida a cientos de metros en el agua mostraba que el nivel del agua del mar negro fue una vez mucho más bajo que en la actualidad de manera significativa demostraba que cuando el mar negro volvió a inundarse no sucedió durante millones de años sino en un instante geológico si el nivel del mar hubiese subido lentamente las olas habrían barrido las duras costeras aquello nos hizo confiar en que se había producido una inundación era lo que los dos científicos esperaban encontrar y hurra 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 y lo hemos conseguido lo hemos conseguido ryan y pitman habían hallado pruebas de que el mar negro se había inundado lo suficientemente rápido como para tratarse de la inundación de noé pero aún no sabían cuándo para averiguarlo tendrían que examinar pruebas sólidas procedentes de debajo del lecho oceánico para extraerlas el acuanato utilizó un equipo de perforación las muestras de sedimentos que extrajeran deberían contener conchas conchas que se someterían a la datación por radiocarbono y que desvelarían la respuesta se produjo el diluvio antes de que los humanos evolucionaran o después cuando nuestros antepasados bíblicos pudieron ser testigos de ello aquí tenemos núcleos extraídos del suelo del mar negro esto es como una máquina del tiempo para los ojos adiestrados estos núcleos representan una biblioteca de antiguas civilizaciones pero nuestras civilizaciones son las criaturas que habitaron los océanos y los mares este es el periodo del diluvio justo aquí y en este punto donde el color cambia el lago de agua dulce se convierte en un mar de agua salada Ryan extrajo conchas de la capa donde el lago de agua dulce se había convertido en el mar negro llevarían estas valiosas muestras de vuelta a Estados Unidos para realizar la datación por radiocarbono si las conchas tuvieran menos de 10.000 años de edad situaría la inundación del mar negro en el mismo espacio temporal que el diluvio de Noé antes de regresar a Nueva York los científicos viajaron a Moscú pero allí se toparon con un problema descubrieron que su expedición había despertado el interés del servicio secreto ruso poco después de llegar a su hotel la puerta de la habitación de Pittman se abrió y un hombre entró hablaba un inglés perfecto y dijo disculpe no está en la habitación equivocada le miramos y le dijimos no esta es la nuestra y nos dijo lo siento se habrán equivocado en recepción se marchó y recuerdo que le dije a Bill es de la KGB Pittman sospechaba que el hombre se estaba preparando para registrar la habitación bajé a cenar y cuando volví un par de horas más tarde toqué en la puerta muy fuerte y ya sabes al final entré en la habitación y ellos habían estado allí Pittman descubrió que habían movido objetos durante su ausencia pero ¿por qué? durante las últimas décadas la Unión Soviética había sido un estado oficialmente ateo si Ryan y Pittman eran capaces de demostrar que el diluvio universal era auténtico supondría un mazazo a décadas de descreimiento Ryan empezó a preocuparse por la posibilidad de que le confiscaran la valiosa prueba que había recogido en el Mar Negro dejó las muestras más importantes con sus colegas rusos con suerte podrían enviarlas a Nueva York más adelante cuando hubiera pasado un tiempo decidí no llevarme al aeropuerto nada de lo que no tuviera duplicado con los nervios a flor de piel volaron de regreso a la seguridad de Nueva York aquí podrás ver en directo más que LOL el programa semanal en el que Sharin Lara Esmirnova y yo Ángel Quintana repasamos y comentamos lo más importante en los últimos siete días y también entrevistamos a los principales protagonistas del mundo de los eSports y nosotros sabemos de lo que hablamos todos los lunes a las cuatro y media aquí en el canal de Twitch de eSports Vodafone Ryan tenía la sospecha de que a los rusos les preocupaban sus investigaciones en el Mar Negro tenía miedo de que confiscaran sus muestras de sedimentos más importantes si eso sucedía la expedición en el Aquanaut habría sido en vano por fortuna sus sospechas hacia el KGB eran infundadas las muestras que dejó atrás se enviaron desde Moscú y llegaron a Nueva York Ryan envió las conchas al Instituto Oceanográfico de Woods Hole para someterlas a la datación por carbono 14 estas conchas señalarían el momento en el que se había producido la inundación del Mar Negro semanas después Ryan recibió los resultados decisivos recibí una llamada de Glenn Jones y me dijo Bill ya tengo los resultados ¿me has tomado el pelo? le pregunté ¿cómo que si te he tomado el pelo? me dijo ¿me has enviado las muestras de ¿las conchas son de la misma muestra? le dije no dijo todas tienen la misma edad son de hace 7200 años hace 7200 años se desarrollaba la nueva edad de piedra o periodo neolítico en ese periodo los humanos desarrollaron por primera vez la agricultura y comenzaron a utilizar objetos de barro y metales para Ryan y Pittman esta fecha significaba que los humanos modernos podían haber sido testigos de la inundación tal vez conservaran la historia en sus leyendas sin embargo aún quedaba una pregunta importante ¿sería esta inundación lo bastante catastrófica como para ser recogida en la Biblia? para descubrirlo Ryan y Pittman dirigieron su atención al origen de las aguas de la inundación el Bósforo el Bósforo discurre a través de la antigua ciudad de Estambul es la única conexión entre el mar negro y el Mediterráneo la pregunta es ¿el agua del mar pasó por aquí a la velocidad suficiente para crear una inundación de proporciones bíblicas? durante la última edad de hielo los niveles del mar se encontraban 120 metros por debajo del nivel actual el lago del mar negro estaba totalmente separado del reducido mar mediterráneo al mismo tiempo que la temperatura de la tierra subía y el hielo se derretía el nivel del mar aumentaba el Bósforo se llenaba de agua salada procedente del Mediterráneo al final el peso del agua abrió un canal a través de las barreras de tierra del estrecho del Bósforo el agua del océano se desbordó a través del canal y entró en el lago si medimos la profundidad el lecho de ese canal y medimos el ancho podemos decir con toda seguridad que ese canal es una tubería Pittman calculó la velocidad a la que atravesaría el agua este canal estimó que tendría un ritmo de entre 9 y 18 millones de hectómetros cúbicos al año era una cifra asombrosa los ríos sólo llevan entre 100.000 y 200.000 hectómetros cúbicos al año el río Hudson lleva unos 100.000 hectómetros cúbicos al año el Nilo 100.000 hectómetros cúbicos al año el caudal de agua equivalía a cientos de cataratas del Niágara el impacto de una crecida tan colosal sería catastrófico una inundación como esa se habría escuchado al menos a 100 kilómetros como mínimo y el suelo habría temblado a lo largo de mucha distancia habría aterrorizado a todo el mundo cuando los niveles del agua se equilibraron y la inundación se detuvo el mar negro ya se había expandido hasta 150.000 kilómetros cuadrados para Ryan y Pittman era evidente que una inundación de esta magnitud habría sido sin duda de proporciones bíblicas me imagino a cada grupo que intenta escapar con sus animales domésticos y sus rebaños como una mini arca y veo cientos de arcas en el mar negro navegando en distintas direcciones Ryan y Pittman se mantenían firmes en su opinión de que la inundación del mar negro era lo bastante catastrófica como para ser la del génesis estaban convencidos de que pudo afectar a la población de la zona en el sexto milenio antes de cristo pero aún no habían demostrado que alguien la sufriera para demostrarlo tenían que encontrar evidencias de que hubo gente habitando las orillas del lago del mar negro cuando se inundó cualquier rastro de esas personas ahora se encontraría a 100 metros bajo el agua en el fondo del mar negro si se descubrieran los restos del asentamiento bajo el agua y pudiéramos bajar y sacar objetos que pertenecieran a la misma época eso sería extraordinario Ryan y Pittman se sentían impotentes sin fondos ni equipamiento no obstante su trabajo llamó la atención de un famoso explorador oceánico Bob Ballard fue quien en 1985 localizó los restos del Titanic a finales de siglo organizó una expedición al mar negro el doctor Dwight Coleman formaba parte del equipo una de las primeras ideas del doctor Ballard era explorar las antiguas orillas del mar negro para ver si encontrábamos signos de ocupación humana queríamos ver si encontrábamos pruebas de las primeras civilizaciones que se habían ahogado con la catastrófica inundación el equipo fletó un buque de investigación el Northern Horizon mediante la utilización de un sonar identificaron lugares que podían contener objetos fabricados por el hombre luego utilizaron los ROV o vehículos sumergibles controlados a distancia para observarlos más de cerca estos aparatos se podían dirigir sobre el lecho oceánico y enviaban imágenes a la superficie su objetivo más prometedor era el yacimiento 82 llevamos los ROV hasta este yacimiento y por supuesto la luz del sol no llegaba hasta esa profundidad por ese motivo los ROV debían llevar luces y eso nos permitía ver a una distancia de unos 10 o 20 metros hacia adelante en la superficie los científicos se reunieron en la sala de operaciones para observar las imágenes enviadas desde la oscuridad del fondo del mar era muy emocionante porque nos sentíamos como cuando abres los regalos en navidad por ejemplo mirando a ver qué encuentras lo que la cámara reveló dejó atónitos a los científicos de a bordo bloques bloques de piedra que parecían haber sido trabajados por manos humanas objetos que podían ser herramientas primitivas y restos de madera el equipo creía que quizá habían encontrado pruebas de un antiguo asentamiento lo llamamos la casa de noé en plan broma pero sentíamos mucha emoción e intriga porque a primera vista no sabíamos qué estábamos mirando si el yacimiento 82 era realmente una construcción entonces demostraría que había gente viviendo en las riberas del lago antes de que se inundara para saber si existían pruebas de presencia humana el equipo adaptó el Rob Little Erg para recoger muestras del lecho marino se recogieron pequeños fragmentos de madera y se llevaron a la superficie después se enviaron para realizar la datación por carbono 14 sin embargo las noticias no fueron buenas los resultados de la datación por carbono mostraban que las muestras tenían poco más de 100 años los objetos eran sólo fragmentos de viejos aparejos de pesca que cayeron flotando sobre el yacimiento si existía alguna prueba de que alguien vivió aquí permanecía oculta bajo las oscuras aguas del mar negro pese a este revés Ryan y Pittman no se rindieron en su búsqueda aún tenían que encontrar pruebas de personas que se vieron afectadas por la inundación si allí había seres humanos existirían pruebas de su reacción a este acontecimiento ya que sólo los humanos podrían añadir este suceso a la mitología los amigos no pudieron encontrar ninguna prueba bajo el agua así que comenzaron a buscar en tierra firme cualquiera que hubiese vivido a pocos metros del mar negro lo habría perdido todo si la placa estuvo ocupada por humanos no lo sabemos pero si así fue se habrían desplazado para siempre el lugar más evidente para buscar desplazados era la costa actual del mar negro así que Ryan y Pittman pasaron a hacer estudios arqueológicos buscaron restos de asentamientos humanos que surgieran alrededor del año 5000 antes de Cristo en la orilla búlgara Ryan y Pittman descubrieron algo impresionante la necrópolis de Varna habían desenterrado un cementerio antiguo enorme había tumbas que contenían esqueletos completos extraordinarios y tumbas donde solo se encontraron objetos la necrópolis de Varna está datada alrededor del año 4500 antes de Cristo eso era poco después de la fecha en que se produjo la inundación del mar negro proporcionó un magnífico tesoro encontrado casi 6 kilos del oro trabajado más antiguo del planeta ahora se guardan en el museo regional de historia en Varna los objetos de oro tal y como manifestó el profesor Smolenoff parecían mostrar una comprensión de las matemáticas complejas encontramos pequeños rectángulos que tienen las proporciones de 345 del teorema de Pitágoras y anillos cuyo diámetro interior y exterior era la constante matemática 722 que es pi la necrópolis de Varna presentaba todos los indicios de una cultura avanzada con una historia extensa sin embargo a Ryan y a Pitman les resultaba imposible hallar prueba alguna de esa historia en o cerca de Varna les parecía que esta sociedad tan compleja había aparecido de repente casi de la nada lo desconcertante era el trabajo tan sofisticado del oro no había precedentes de otras etapas más primitivas así que ¿de dónde venían? Ryan y Pitman llegaron a la conclusión de que el oro de Varna era la prueba de lo que llevaban buscando mucho tiempo una civilización desplazada por la inundación del mar negro ahora solo quedaba una última cuestión por resolver era esta inundación la misma crecida que se describía en la Biblia de vuelta en Nueva York en el observatorio terrestre Lamont Doherty Ryan y Pitman buscaron pistas en el génesis el relato no especificaba dónde había empezado el diluvio pero la historia de Noé y el arca sucedió poco después de la historia de Adán y Eva hicieron conjeturas sobre la posibilidad de que el diluvio se hubiese producido cerca del Edén nadie ha demostrado todavía dónde se encontraba realmente el Edén no obstante para Ryan el antiguo lago del mar negro bien pudo ser ese paraíso terrenal yo veo el lago de agua dulce del mar negro como un oasis un jardín voy a exagerar un poco y tomarme una pequeña libertad un jardín del Edén donde se podía cultivar comerciar desarrollar el arte de tal vez trabajar algunos metales el libro del génesis recoge que fuera del jardín del Edén discurren cuatro ríos uno de ellos llamó la atención de Ryan se nombran los ríos y uno de ellos es el pisón y el río pisón atraviesa una tierra rica en oro incluso añadieron la existencia de oro a la historia esto podría explicar cómo Barna obtenía las inmensas reservas de oro de los alrededores del bíblico río pisón si fue así pudieron llevarse el oro cuando huían del avance de las aguas ¿qué hay en los utensilios tras la inundación? esta civilización extraordinaria con el oro más antiguo del mundo que presentaba diseños extraordinarios ¿qué hace el oro en esta historia? el oro de Barna podría ser la evidencia de la existencia de un grupo de personas desplazadas por la inundación del mar negro pero ¿podían Ryan y Pittman encontrar alguna prueba de que esta inundación afectó a toda la humanidad tal y como ocurrió en el génesis? desde la creación de las especies los ares humanos sobrevivimos mediante la recolección y la caza más tarde comenzamos a dominar las plantas y a domesticar a los animales para cultivarlos y criarlos con el fin de obtener alimento esta profunda transformación se produjo en Europa alrededor del año 5000 antes de Cristo esa era la época que los arqueólogos reconocieron como el periodo de la rápida colonización de Europa por parte de los granjeros que procedían del este de manera significativa la difusión de la agricultura coincidía con la fecha de la inundación del mar negro se trataba de una coincidencia Ryan y Pittman no lo creían así descubrieron que las semillas y el ganado de estos primeros granjeros parecían proceder de la región del mar negro lo que descubrimos lo que descubrimos es que los animales que se traían a Europa tenían genes que los situaban en Turquía y Siria todos los cereales presentaban rasgos ancestrales silvestres cuyo ADN lo situaba en Anatolia así que todo lo que llegaba a Europa procedía de la región que rodeaba el mar negro aquello era una revelación inesperada a Ryan y a Pittman les recordó una vez más la historia del diluvio en el Génesis Dios le dijo a Noé que metiera dos ejemplares de cada especie animal en el arca se preguntaron si el arca en la historia de la Biblia sería una especie de código una manera de explicarles a los granjeros lo que tendrían que llevarse si huían de una inundación catastrófica nos habíamos pasado generación tras generación desarrollando estas semillas y estos animales eran de un valor incalculable entonces el arca era la motivación para desplazarse y llevarse todo lo necesario para cultivar es una teoría convincente sin embargo después de 40 años la búsqueda de Ryan y Pittman aún no se ha acabado hasta ahora la teoría de la inundación del mar negro planteada por Ryan y Pittman es sólo eso una teoría la prueba si es que existe yacen las profundidades del mar negro ahora una nueva generación de exploradores se prepara para continuar con la investigación no me cabe ninguna duda de que la prueba bajo el agua que aún no hemos encontrado podría cambiar la historia arqueológica en todo el mundo se ha olvidado de la investigación